Este domingo se celebra el Día Internacional del Libro, y a propósito de esta efeméride, nuestro colega Carlos Salinas entrevistó a la escritora Yoconda Belli sobre las actividades que PEN Internacional realiza para promover la lectura y además sus propios hábitos de lectora. Veamos la entrevista. Yoconda, estamos en los días de la celebración del Día del Libro, que es este próximo domingo y PEN Internacional, capítulo Nicaragua, se une a la fiesta del libro con este libroforo. A estas sesiones ustedes han llamado así Libroforo, que se va a celebrar el próximo martes y en el que van a discutir nada más y nada menos que el príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo y el príncipe que por años han tenido mala fama o mala prensa, como decimos ahora. ¿Buscan ustedes reivindicar la obra de Maquiavelo ahora con este libroforo? Bueno, ¿reivindicarlo? No exactamente, pero Maquiavelo es como quien dice el doctor que observó un virus, no es el culpable del virus, hay que decir eso. Pero es un hombre sumamente interesante, o sea, Maquiavelo no ha dejado de ser actual. Imagínate que él nació en 1469 y murió en 1527 y su libro fue publicado cinco años después de que él estaba muerto y es considerado un tratado político que ha sido sumamente influyente, porque lo que pasaba en esa época había el Sacro Imperio Romano Germánico, que se llamaba. Entonces el Papa, la autoridad del Papa era enorme y siempre estaba en contradicción con los grandes reyes, emperadores, nobles, etc. El gran capital que serían en ese momento los Medici. Exactamente, y entonces sí, a veces hacían alianzas, hubo papas, Medici, pero era una época donde Italia estaba dividida en ciudades-estados, etc. Y entonces Maquiavelo empieza a observar cómo es el comportamiento de los que tienen el poder. Y entonces él llega a la conclusión de que más que una república, Italia necesitaba un hombre fuerte. Y entonces hace un análisis de los hombres fuertes y ese es el príncipe, el príncipe que se ha dicho que es Fernando el Católico, se le ha adjudicado la figura del que él se inspiró en varios de la historia. Pero realmente lo que él ve es cuando la razón de Estado se convierte en algo más fuerte que la moral y la ética y toda otra consideración. ¿Crees que se ha malinterpretado el príncipe o que se ha leído mal, que se ha hecho una mala lectura de él? No, yo pienso que lo que pasa es que él habla de la realidad. Dice, el hombre, toma una frase también que la usó Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Él dice que el hombre tiene una visión sumamente pesimista del ser humano y que el ser humano va a tender a ser lo más negativo y malo. Y que entonces se necesita un Estado fuerte para controlar eso. Pero el príncipe, para tener ese Estado fuerte, tiene que a la vez ser capaz de poner la razón de Estado por encima de otras consideraciones religiosas, morales, etc. Entonces, él dio inicio a esa teoría del fin justifica los medios, que en cierta manera es la realpolitik que le dicen. Y que desafortunadamente es como usualmente se manejan los gobiernos y los Estados. Sobre todo cuando hay hombres fuertes y autoridades que se sienten que está por encima de la ley. Maquiavelo habla del Estado, pero realmente también lo podemos aplicar a los que se consideran indispensables para que el Estado exista y para sostener el poder. Y los redentores, ¿no? Que tanto ha habido en América Latina. ¿Cómo lo deberíamos leer hoy el príncipe? ¿Como un tratado de política? ¿Como un libro científico? ¿Como una crónica que relata lo que era la Italia de esos tiempos? Bueno, es una crónica, pero interesante porque se sigue repitiendo. O sea, es como que él observó un comportamiento casi inevitable. Por ejemplo, cuando se creó los Estados Unidos, cuando crearon todos los sistemas en Estados Unidos y se juntaron para crear la Constitución y todo eso, los federalistas, Benjamin Franklin, Jefferson, todos esos, ellos partieron de que el hombre es malo, ¿no? Y entonces dijeron, tenemos que ponerle controles. Entonces, toda esta idea de las cuentas que se dan en los Estados Unidos, de que existan varios poderes para controlar al Ejecutivo, ¿no? Para que no haya un solo poder que se imponga sobre todos los demás, nació precisamente de ese tipo de análisis, ¿no? De esta filosofía, no de Maquiavelo, pero sí de haber, de todo este legado que teníamos la humanidad, de personas que han estudiado, que habían estudiado, este, cómo funcionaba el poder. ¿Cómo va a ser la dinámica de este libroforo? ¿No es el primero que realizan? El PEN ya comenzó con este tipo de sesiones ya hace varios meses y ha tenido bastante éxito. Bueno, mira, si de eso te quería hablar también, porque yo creo que aquí en Nicaragua, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en el PEN? Aquí en Nicaragua carecemos de eventos que nos nutran en términos intelectuales. Entonces, estos librosforos los empezamos hace dos años. El primero fue El Principito, pero hemos hecho como una mezcla de libros internacionales con libros nicaragüenses. Por ejemplo, fue El Principito, después hicimos Los Raros de Rubén Darío, La Metamorfosis de Kafka, La Niña Blanca y los Pájaros en Pie de Rosario Aguilar, Cien años de soledad, después hicimos El Comandante, Fernando Silva. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que son, los libros se discuten y hay tres comentaristas. Entonces, los comentaristas hacen como una introducción al libro, una especie de ponerlo en contexto, ¿no?, de que cuándo se escribió el libro, por qué se escribió, cuáles fueron los eventos que rodearon la hechura de ese libro. Y después hablan del libro, ¿no?, de qué se trata, por qué es interesante, cuáles son los aciertos y las fallas en la redacción del libro. Y después el público participa. Y siempre es interesantísimo porque llegan profesores de la universidad, llegan muchachos jóvenes, muchachas. Hemos tenido una gran participación de jóvenes. Y es bien enriquecedor. No cuesta un centavo, o sea, la entrada es libre. Este libro, que fue, esta es una edición nicaragüense, del príncipe, anotada por Ulises Juárez Polanco, que no pudo estar aquí hoy porque está atendiendo el día el libro en Ispamer. Pero realmente está muy bien hecha, tiene un montón de notas, hasta Benito Mussolini sale aquí hablando del libro. El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura, que va a estar aquí para Centroamérica Cuenta. Entonces queremos ver si es posible que pueda estar Padura. Ya hemos tenido a Rosario Aguilar en la niña blanca y los pájaros sin pie. Si pudiera estar Padura sería magnífico. Entonces este año hemos hecho como cosas históricas. Inés del Alma Mía, vamos a hacer de Isabel Allende, Vuelo de Cuervos, de Erick Blandón, Memorias de Adriano, de Margarita Jursenar, El Burdel de las Pedrarias, de nuestro gran autor Ricardo Paso Marciac, La Fiesta del Chivo, y El General en su Laberinto. Ese es el menú de este año. Vamos a irlo anunciando, a medida que ya los pusimos todos, porque antes solo poníamos uno por uno, pero ahora ya hemos visto que es mejor. La cita entonces es el martes en el Auditorio PAC. En el Auditorio PAC. De Spamer. Que es cerca de Spamer, a las seis y media. Estarán participando Asalia Solís, Asalia Solís, José Rizo Castellón, y Ulises Juárez. Y Ulises Juárez, sí. Ahora, estamos en el contexto del día del libro, y me gustaría saber un par de cosas que tienen que ver con esta dinámica tuya de leer y tus relaciones con los libros. ¿Cuál fue el último libro que te arrancó una carcajada? Ahorita que leí un libro en Semana Santa que se llama Americana, con H, que es fantástico. Es de una mujer nigeriana que se llama Chimamanda Nochi Adichie. Me costó aprenderme el nombre. Pero esta mujer es una especie de crónica de esta muchacha que es nigeriana, pero que se ha ido a los Estados Unidos. Entonces, es la visión de los nigerianos sobre la negritud, que ellos no se sienten que son especiales. En Nigeria ella dice, no hay racismo, porque todos somos iguales. Entonces, ¿cómo llegar a los Estados Unidos y enfrentarse con la manera en que los African American ven a los negros de África, ¿cómo los negros de África ven a los negros de los Estados Unidos? Las ridículas cosas que pasan, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo estuve en los Estados Unidos, apenas llegas ahí, vos ya sos hispánico. Y la diferencia entre nuestra experiencia como nicaragüense, por ejemplo, y la experiencia de los latinos que han nacido en Estados Unidos es enorme. Pero los norteamericanos no la... O sea, te ven a vos como que sos del mismo grupo. Les digo, yo nunca he tenido conciencia de minoría. No, entonces ese libro tiene unas partes fantásticas. Que te morís de la risa por todas estas, digamos, metidas de patas sociales, ¿no? Recomendado, entonces. Recomendado. No, yo realmente pienso que uno tiene que... El día del libro es un día importantísimo porque debería ser el día de todos los días. El libro uno debería dormirse todas las noches, por lo menos leer 10 minutos. Realmente yo pienso que la vida se enriquece de una manera extraordinaria porque no podemos vivir tantas vidas. Y el libro es una manera de ser otra persona, de entender cómo siente otra gente, de trasladarte hacia otro país sin necesidad de pagar un tiquete de viaje. Y además es bello. Es bella, bien escrita, una cosa bien escrita. ¿Cuál es el libro que nos falta en la mesa de noche de Yoconda Belli? Lo voy cambiando. Pero uno de mis libros, pues, libro que siempre quise mucho y que quiero es Rayuela de Julio Cortázar. Los cuatro cuartetos de T.S. Eliot. Siempre leo poesía, de vez, o sea, estoy ahí. Pero fíjate que la Virginia Woolf, por ejemplo, la releo y la vuelvo a releer. García Márquez. Vargas Llosa me gusta mucho más como ensayista que como novelista. Es un ensayista extraordinario. Pero el PEN realmente lo que quiere es que la gente goce de estas cosas que estamos haciendo. Que vayan. Es como ir a un buen cineforo, pues. Nada más que es un libroforo. Y es un momento para relajarse también después de la jornada de trabajo. Claro, claro. Bueno, entonces la invitación está hecha para el próximo martes a las 6 de la tarde en el Auditorio PAC de Espanero. Y todos los libroforos son los últimos martes de cada mes. Para que la gente lo apunte en su agenda. Sí. Eso nos dijo Yoconda Belli. Y ya saben, el próximo martes 25 de abril tendrá lugar el próximo libroforo de PEN Internacional. Estará dedicado al clásico El Príncipe de Maquiavelo. Y contará con la presencia de los políticos José Rizo, Azalia Solís y el escritor Ulises Juárez. Tendrá lugar en el Auditorio PAC de Ispamer a partir de las 6 y 30 de la tarde. La entrada es completamente gratis. ¡Suscríbete al canal!